Me faltan 3 minutos de corrida Estoy cansado ¿Dónde está la llave? Hola chicos, ¿qué tal? Hoy quedan 15 minutos nos vamos a juntar en la raid de Articuno en el estadio Así que tengo que correr al estadio, arriba del estadio en estos momentos Estoy muy emocionado, va a ser mi Articuno, por favor, espero atraparlo Y voy porque estoy atrasado Voy corriendo ya Son las 10.8 Y nos vamos a juntar las 10.20 Estoy un poco atrasado Me faltan 3 minutos de corrida Y tengo que subir por ahí Estoy cansado Voy al lugar Pero no hay nadie Veamos si hay gente después jugando Pero por el momento no hay nadie Ya estamos aquí Estoy esperando a que se hagan las 10.25 Porque supuestamente a las 10.25 Por un chat de Whatsapp que tenemos con los niños que juegan Pokémon GO aquí en Antofagasta Nos íbamos a juntar en esta locación A atrapar Articuno Esperemos Que lo pueda atrapar porque tengo mucho miedo Así que esperemos 5 minutos más Y vamos a entrar ya a lo que es la raíz de Articuno Ya llegó un poco de gente Así que solo estoy esperando a que se hagan las 10.25 Esperemos que todo salga Tenemos el Articuno aquí Como pueden ver Es mucho más grande Y ojalá Entre y cargue Empezó Empezó esto Está muy lag No me sirve mucho Que el internet me mueve De hecho no me está atacando Tira de mi casa No pasa nada Ahí está Si va Muévete Eso Le va a tirar Chivado Y va a seguir atacando Quiero falleñarlo Le vamos a tirar la vencería Yo creo que si lo vamos a bajar La cosa es que Vamos a tirar la gravele Ya me bajó a gravele No lo alcancé a curar Así que vamos a tener esa quizá Porque es de tipo fuego Así que estamos jugando Estamos jugando El Sh 관�i Eso Fantasy Loatz Lo salvaje Lo has allí Lo zabra Esa foto El Shred Loavin va a muerte Ya que kw me fiz Ok, vamos a atacar con... ...y creo que ya lo bajamos. Si, ya lo bajamos. Ok, ahora falta atrapar. Veamos que nos da. Veamos que nos da. Ok, 3 fallas, 1 MT de ataque rápido y 3 caramelos raros. Ah, y 1 MT de ataque carajo. Que bueno. Y da 13.000 de experiencia. En el resumen. 5, 2 por contribución del equipo. Tengo 7, no más. Tengo solo 7. Lo primero que vamos a hacer es darle una valla. Y voy a esperar a que baje. Bien, me tiro bien. 1, 2, 3. Perfecto. Tenemos un Articuno. Tengo un Articuno. Vean si caballeros. Estoy feliz. Ahí se está registrando. Articuno con 1.623 de SP. Convertisca. Y gajo y el libre. Vamos a verle los stats. Orgulloso. Defensa. Qué emocionante. O sea, que este es un Articuno de 70%. Debo decir que valió la pena haber corrido. Valió la pena. Lo atrapamos a la primera. Ahora me voy a ir caminando tranquilo a mi casa. Porque corrí demasiado. Es un Articuno. Así que chicos. Díganme si quieren ver videos de Pokémon GO en el canal. La verdad estoy haciendo contenido muy variado. Así que díganme. Y eso. Bueno chicos. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Voy a arreglar todos los errores que pasaron. Como el audio que se escuchaba un poco más bajo mi voz. El bajo framerate. La calidad del video de la grabación de la pantalla del iPhone. Todo eso lo voy a arreglar ahora. Lo hice demasiado apurado. Así que por eso no salió tan bien. Pero espero que les haya gustado. Voy a seguir subiendo contenido de Pokémon GO en la calle. Todo súper bien. Quiero grabar estas aventuras. Y eso. Así que cuídense mucho. Que estén de pelos. Un gran saludo a los de siempre. Y a los nuevos también. Y les dejo todos los videos aquí. Vayan. Voy a salir con el Jan. Con el Fabito. Así que la vamos a pasar súper bien. Adiós. Jojojo.